Buenos días, Johniguala, Roberto Navarro de Radio 10 le habla. Lonco Huaychafe de esta zona, de la zona de Cusamen, de lo que en realidad llaman Curyamapu. Bueno, en Cusamen le dicen los huincos y me encuentro aquí detenido en las garras del Estado opresor. ¿Por qué está detenido, Johniguala? Por un pedido de extradición del Estado chileno, por una situación de conflicto político, de violencia política en la zona de Pilmaikén, donde las comunidades de esa zona se encuentran resistiendo a centrales hidroeléctricas que se quieren instalar sobre lugares sagrados. Y bueno, ahí fuimos detenidos con la Machi, Mideray, Guchelab y otros Huaychafe y Condamás de la zona y de otras partes que estábamos ahí en la casa de ella. Bueno, yo estaba en realidad como paciente de ella porque estaba enfermo. Y bueno, fuimos detenidos en una zona de conflicto político entre las comunidades Mapuche y, digamos, entre las comunidades, las empresas y el Estado que interviene en defensa de los intereses capitalistas. Como usted sabe, el caso Maldonado se ha dado en el contexto de la situación de los Mapuches y hay una especie de demonización de parte de muchos medios de comunicación contra ustedes y un poco de confusión entonces en el público sobre cuál es la situación. ¿Qué es lo que piden los Mapuches y cuál es la problemática que están teniendo? Me gustaría que usted tuviera este espacio para comentarlo. Sí, antes de nada yo quiero aclarar porque lamentablemente me ha tocado dar entrevistas con otros medios que uno suponía compañeros o progres y que lamentablemente me han cambiado los hechos porque no lo consideran políticamente correcto. Porque nosotros reivindicamos la violencia política como forma de autodefensa y también como herramienta posible de liberación, aunque nuestra violencia se acota más que nada al uso de piedras y palos y mucho, digamos, no podemos hacer frente a la violencia brutal del terrorismo de Estado. Una violencia que no hemos sufrido solamente en el macrismo, sino que lamentablemente también se vivió en la supuesta década ganada y que a nosotros nos ha costado muchas cosas graves. Pero por otro lado, bueno, aquí se da la situación de Santiago Maldonado y que nos ha permitido visibilizar este conflicto. Nosotros tenemos desaparecidos de antes y seguramente, lamentablemente, lo va a seguir habiendo. Hemos tenido, tenemos gente asesinada en las comunidades por conflictos de tierra, como el caso, por ejemplo, de una abuela en cuesta del ternero de Lucinda Quintupuray o el caso de la familia Calfullanca, desaparecían Cholilo y tantos otros, ¿no? Entonces, nosotros aquí estamos reclamando la recuperación de tierra productiva y sagrada en manos de empresas transnacionales, sobre todo, y latifundistas. Nos encontramos enfrentando al capitalismo, no al huinca pobre, digamos, no al campesino pobre. Es una cuestión más que nada sobre una discusión sobre la propiedad de la tierra, la que se está dando aquí. Y si bien nosotros tenemos un programa, un proyecto político de siete puntos que apunta a la reconstrucción del mundo mapuche como forma de liberación nacional, no apunta a la construcción de un Estado, que es una gran mentira, sino que plantea una suerte de autonomía en el sentido de mantener la costumbre y la vida propia dentro de las comunidades donde nosotros tenemos nuestra tierra, ¿no? Y ejercemos el control territorial, viviendo como siempre hemos vivido. Nada más que en la disputa de esas tierras productivas con empresas como Benetton, como Lewis y tantos otros transnacionales. Y ahí es donde nosotros nos encontramos confrontando a este capitalismo salvaje y voraz, entre eso también empresas petroleras, mineras... Discúlpeme que lo interrumpa si vamos separando por puntos. Ustedes primero piden mantener su cultura ancestral, ¿sí? Y eso me parece que no debe haber mucha discusión al respecto en el seno de la sociedad. Segundo, hay una disputa de tierras. ¿De qué cantidad de tierra estamos hablando? Tampoco sabríamos decir. En el punto exacto nosotros estamos, en este momento estamos disputando tres cuadros. Lo que pasa es que son muchas las comunidades, ni nosotros sabemos exactamente cuántos mapuches somos, ni cuántas comunidades hay exactamente, ¿no? Porque hay una diferencia entre comunidades de hecho y de derecho. Es decir, hay comunidades que siempre se han mantenido como comunidades y que no están anotadas jurídicamente. Y hay comunidades jurídicas que, por más que lo diga el gordito golpista, por ahí es cierto que hay algunos indios truchos por ahí. Pero que nosotros... Esa es la diferencia, ¿no? Cuando se interviene el Estado y nos dice cómo tenemos que organizarnos, cuando en realidad nosotros hemos tenido una forma tradicional de vivir desde siempre y a la intervención del Estado se genera una serie de problemas al interior de las comunidades. Entonces, por lo mismo no podríamos decir... Yo no le podría decir cuántas comunidades son exactamente en todo lo que hoy es Polmapu o lo que hoy es Argentina, lo que siempre fue Polmapu. Y mucho menos podría decirle de cuántas tierras estamos disputando, porque no todas las comunidades están en conflicto o no todas las comunidades por lo menos tienen conflicto abierto como lo estamos teniendo nosotros. Entonces, bueno, en primer término, aquí en la zona de Cusamen, lo que se entregó originalmente al lonco Ñancuche Nahuelquir, al misión lonco Miguel Ñancuche Nahuelquir, fueron 200 lotes de 625 hectáreas cada una. De esos 200 lotes fueron apropiados varios por los ingleses y por algunos sirios libaneses u otros miembros de ahora de la sociedad rural que nos han ido quitando esos cuadros que se le había entregado a Miguel Ñancuche Nahuelquir para una colonia indígena. Despacito, despacito. Yoneswala, espere que le voy preguntando, así la gente puede entender. Cuando usted dice, se han apropiado, ¿ya están a nombre de ellos? Sí, sí, porque lo que sucedió, por ejemplo, con los ingleses en el año 28 aproximadamente, fue que los ingleses trucharon unos papeles, es decir, eso estaba en el mismo archivo del museo de ellos y debe estar en el archivo general de la nación, igual por eso, estos papeles nosotros los conseguimos en la basura de las direcciones de tierra de acá de la zona. Sí. Un historiador lo encontró de casualidad. Entonces, esos papeles muestran las falsificaciones de los planos en el año 28, es decir, antes del 28 las tierras eran como roca, incluso roca mismo había salido tierra, y luego los ingleses cambian los dibujos y, bueno, corren esos cuadros. Nosotros estamos peleando, son los cuadros originales de lo que hoy es la comunidad vuelta del río, pero la comunidad, digamos, oficial, el paraje, ¿no? Luego eso es corrido arriba del cerro y esa truchada, esa estafa, digamos, son las que compra Benetton ahora en el 92, ¿no? Ah, o sea, ahora ellos compran esa tierra que para ustedes estaba en disputa. Claro, lo que pasa es que esa tierra fue, digamos, estafada a principios del siglo pasado. Sí, comprendo. Pero también sucedió que nuestros peñis eran tan buenos, buenudos, dijo, que resulta que el mismo Lonco, Oñacucho, Nahualquí y otros peñis más, que todavía se estaban habitando esas tierras de a poco, cuando llegaban los ingleses les dijeron, ¿saben qué? Necesitamos un poco de tierra. Y los peñis así le prestaron tierra a los ingleses que nunca les devolvieron. ¿Y ustedes piensan que van a...? Nosotros no estamos a tierra, usenla usted un tiempo, después la devuelve. Y porque los peñis eran medio inocentes a veces, y ahí, bueno, no devolvieron más la tierra. ¿Ustedes piensan que va a seguir el avance sobre las tierras que ustedes hoy habitan? Sí, sí, lamentablemente sí. Además, sobre todo con este gobierno de ultraderecha neoliberal, al servicio total del imperialismo norteamericano, nosotros creemos que esto va a seguir, porque además nosotros somos explícitamente anticapitalistas, antioligárquicos, antiimperialistas, entonces nos declaramos en abierta confrontación con el sistema capitalista, más que nada, con el modelo neoliberal, y esa confrontación produce, digamos, dolores de cabeza seguramente en el poder político, como también sucede en Chile. Por eso entendemos que sucede esto, de que cuando se contó Macri y Bachelet, hablaron por lo menos... fue el día que yo fui detenido, ¿no? Desde ahí que viene todo esto, y bueno, evidentemente se está reprimiendo una propuesta política, porque aquí hay órdenes políticas de tenerme detenido en un penal, y la desaparición de Santiago Maldonado también corresponde al desenlace de una orden política, donde está involucrado Nocetti, Bullrich, y hasta el mismo Macri, digamos, por el peligro que significa el movimiento mapuche para... Perdón, pero usted está diciendo que Macri mandó a desaparecer a Maldonado. Sí, lo sostengo, lo sostengo, porque Macri, el ministro de Economía de la Nación, es gerente de Shell, por empezar, ¿no? Nocetti fue abogado de los milicos en la dictadura. Bueno, un montón de situaciones, ¿no? Macri habló con Bachelet sobre mi caso, y eso salió en el mismo diario Clarice. Entonces no puede desconocer lo que sucede, y la ministra de Seguridad de la Nación del año pasado declaró en los medios que nosotros, el pueblo mapuche, no solamente las comunidades en conflicto de aquí, de Chubut y Río Negro, sino hasta Neuquén incluso, que son de una suerte de tractores nuestros, pero que todo el pueblo mapuche era enemigo de la seguridad nacional. Mapa, ¿a usted no le consta que haya habido una orden directa para la desaparición de Maldonado? No, no, no de la desaparición de Maldonado, pero sí hay una orden de represión política, y una orden, digamos, de al menos ejercer una violencia brutal para con nosotros. En enero de este mismo año, cuando mi primo perdió la mandíbula, mi hermano perdió el oído, mi otro hermano estuvo detenido aquí, y otras situaciones, que incluyeron casi intentos de homicidio, en ese momento gritaban los mismos efectivos hay que matar a uno. Entonces, tenemos que matar a uno. Y entonces no hay que olvidar que esto es una constante que terminó en el desenlace fatal de lo que ha sucedido con Santiago Maldonado, donde nuestra gente vio cómo se lo llevaban, donde nuestra gente vio cómo lo golpeaban, y donde nuestra gente intentó resguardarse de incluso disparos de balas de 9 milímetros, que no sería la primera vez que lo hacen, ¿no? O sea, ¿ustedes piensan que había una intención de matar o de desaparecer? Sí, sí, hay una... Lo que pasa es que aquí hay una doctrina de seguridad nacional dictada por los estadounidenses, que es la doctrina de la guerra de cuarta generación o la guerra de baja intensidad, ¿no? Donde la represión es focalizada para grupos que se puedan considerar insurgentes, como yo, con la teoría que está sacando el gobierno, la guerrilla, que es una gran mentira igual. Pero con toda esa teoría encaja perfectamente la doctrina de seguridad nacional dictada por los estadounidenses luego de la derrota que tuvieron en Vietnam, ¿no? Empezaron a formular esas teorías, que son teorías conocidas, digamos, no son teorías conspiranoicas, sino que son teorías reales, donde hay que reprimir a grupos electos y tratar también de reprimir lo que ellos consideran la parte social de esas posibles insurgencias, que son las comunidades que ellos entienden que pueden prestar apoyo al descontento social, ¿no? ¿Ustedes temen que haya más represión y más pérdidas de su lado por parte del Estado argentino? Sí, así es. Así es. Nosotros nos preparamos para seguirnos defendiendo. Nosotros no somos los que, como han dicho muchos, hemos declarado una guerra. Nosotros estamos combatiendo al capitalismo, combatiendo al capital de verdad, no como otros mentirosos dicen combatir al capital. Nosotros combatimos al capital, pero el capital también obviamente nos combate a nosotros a través de su administrador, los Estados, y con represiones brutales. Y están aplicando esa solución chilena que ya ha costado varias vidas, que tiene muchos presos políticos mapuche en las cárceles, que en este momento mismo sé que hay un peñi que está internado porque lleva casi 90 días de vuelve a hambre, si no me equivoco, donde ha habido una represión brutal y yo lo he vivido en carne propia en Chile. Yo sé cómo es la represión allí y lamentablemente Argentina está aplicando el mismo plan en una suerte de plan cóndor moderno, un poco más solapado, como lo definió el doctor Zaffaroni, en un escrito que sacó hace poco donde hablaba del totalitarismo corporativo transnacional, o lo que se llaman los golpes blandos. Pero creo yo que en esa dirección va avanzando la escalada represiva y que lamentablemente no solamente se direcciona contra la clase trabajadora o contra los sectores que ellos consideran peligrosos para sus intereses en las ciudades, sino que evidentemente al tener un proyecto político se está direccionando contra el sector del pueblo mapuche más consecuente o más consciente. ¿Qué piensa que pasó con Maldonado? Que se les puede haber ido la mano en la golpiza porque lo confundieron con nosotros y se lo llevaron, o no se les fue la mano, pero le dieron como nos dan siempre, ¿no? Y obviamente que lo confundieron con uno de nosotros, porque también hay que ser sinceros con todo el respeto que merece la imagen del compañero Maldonado, un compañero militante social de tendencia anarquista. El compañero, si él no hubiese desaparecido y hubiese desaparecido uno de nosotros, el caso no hubiese tomado tanta relevancia. Lamentablemente esto demuestra una psicología o una mentalidad colonial y racista de gran parte de la sociedad que es muy triste, pero también ha demostrado el nivel de movilización que ha surgido en el fondo un sentimiento no domesticado de solidaridad y justicia, ¿no? Lamentablemente creo que yo que el colonialismo ha calado muy profundo y permítame responderle a algo que no tenía ganas de discutir con el fascista de la nata, con el vendido neoliberal de la nata que me decía gente que pensaba que eso era Sartre, no, yo no me considero Sartre, ¿no? Me considero más cercano al indígena que Trans Fanon relataba en su libro Los Condenados de la Tierra que Sartre supo prologar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay que considerar eso, hay una mentalidad colonial que también, digamos, lamentablemente cala en algunos sectores progresistas, de izquierda, populares, que deben revisar seguramente su mentalidad, entonces, pero ¿qué podemos esperar entonces de la derecha, no? Eso es lo que sucede, ¿qué es lo que logró tanta trascendencia? Pues nosotros tenemos desaparecidos de antes y, como les decía, pasó brutalmente esto en enero, sucedió el año pasado, cada tanto hay una represión nueva, nosotros antes de esto ya habíamos denunciado unos valeos en la recuperación, pasaban de noche, tiraban tiros en la misma policía, nadie las creía, este, entonces, bueno, esto va en escalada y va direccionado, ¿no? Con una política totalmente racista, clasista y imperialista. ¿Ustedes piensan que quieren terminar con la cultura mapuche? Yo pienso que la cultura mapuche de por sí ha sido un ejemplo de resistencia durante siglos, llevamos más de 300 años de combate, se resistió al imperio incaico, luego a la corona española, la corona española logró, digamos, tener una serie de acuerdos con la nación mapuche donde reconoció la independencia, la autonomía de la nación mapuche, se reconoció en fronteras, esas fronteras se mantuvieron hasta cerca de la conquista del desierto, hasta la conquista del desierto prácticamente, cuando Roca y el ejército y el Estado argentino violó sus propios tratados donde se decía de mantener la convivencia pacífica con los indios y esto se reconocía territorio indígena libre, ¿no? Y esas proezas se han escuchado en el mundo entero, ¿no? Entonces, desde ahí hasta ahora ellos pensaron que nos habían dominado, que ya los indios éramos todos sumisos y que nos íbamos a seguir dejando matar, pero nuestra memoria no se cayó, nuestros abuelos nos siguieron a educarlo y nosotros nos seguimos formando y se nos dijo que en este tiempo nos íbamos a volver a levantar y en ese proceso estamos. Evidentemente que el pueblo mapuche al tener una visión tan arraigada a la tierra, tan filosófica, espiritual, digamos, representa un peligro para la estructura misma del sistema capitalista, ¿no? Entonces nosotros ya de por sí el ser mapuche es naturalmente anticapitalista porque el capitalismo es algo antihumano y antinatural. Desde ahí es donde se da esa confrontación dialéctica entre el mapuche oprimido y el sector, digamos, el huinca rico opresor que tiene una mentalidad de este estilo y que nos lleva a esa confrontación, ¿no? Entonces evidentemente que ya un pueblo con esta arraigambre es un peligro sobre mucho más cuando esté un pueblo se ha comenzado a politizar y también desde abajo porque nosotros nos hemos ido politizando sin pasar prácticamente por ningún tipo de escuela occidental, por ningún tipo de partido. Si bien tenemos lectura política nosotros la mayoría no venimos ni siquiera de partidos de izquierda o de grupos de otros... Usted sabe que lo están acusando en los medios nacionales de ser extremistas financiados por capitales ingleses con relaciones con los kurdos con el ISIS ¿qué opinión les generan estas editoriales? Que son totalmente ignorantes porque si vemos la noticia hace un año cuando estaban ensalzando a los kurdos los kurdos están enfrentados primero con el ISIS lo otro que los kurdos también están enfrentados entre ellos también por otro lado digamos aquí en Argentina sí es verdad que han pasado gente de Kurdistán yo no he tenido contacto con ellos han dado charlas en la zona creo que no no es un delito interesarse por la situación política del mundo ni interesarse también por otras cosas pero nosotros financiamiento no tenemos de nadie sí yo voy a reconocer que he leído y he admirado sobre todo un proceso de resistencia de ahí donde las mujeres kurdas resistieron al ISIS en Rojava en toda esa zona lo vimos todo por la tele también he admirado la lucha de liberación nacional de Latinoamérica del mundo entero Vietnam Argelia Nicaragua Chile de Salvador Allende también la experiencia revolucionaria argentina de los 70 y la revolución cubana y eso no me convierte ni en comunista ni en peronista ni en kurdo yo soy mapuche y estudiar la historia latinoamericana y las luchas de liberación nacional y revolucionaria del mundo entero no creo que sea un delito y también recordar también la misma historia de este país la Patagonia rebelde fue una historia escrita por la sangre de los obreros anarquistas que crearon sindicatos o fueron los primeros sindicalistas de este país eso tampoco se puede olvidar eso tampoco a nosotros nos convierte en anarquistas pero nosotros debemos recordar que fueron los primeros que trataron de luchar por un salario digno para los peones rurales aquí en la Patagonia y esa también esa historia es parte de lo que nosotros nos ha ido levantando una Patagonia siempre rebelde me queda un minuto pero se puede sintetizar en que ustedes quieren mantener los territorios que consideran propios que tampoco son grandes extensiones y mantener su cultura y que están intentando resistir en ese lugar si así es nosotros estamos luchando contra el latifundio y contra las empresas transnacionales no contra el campesino pobre no contra los obreros no contra la sociedad argentina pobre ni chilena pobre de hecho nosotros nos consideramos revolucionarios de lógica ancestral y también instamos al resto de los pueblos a luchar contra la opresión contra la tiranía contra el capitalismo y creemos que este gobierno el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno totalmente tirano es la continuidad civil de la dictadura militar porque ellos fueron la cara civil de la dictadura y que el pueblo tiene todo el derecho a levantarse a rebelarse y también considero que la violencia que se vio en las calles de Buenos Aires y de Bolsones es una violencia legítima creo que considero que los infiltrados que se han metido en las movilizaciones ha sido para detener a los que legítimamente se han manifestado de todas las maneras posibles pacíficas y no pacíficas contra la opresión entonces eso yo lo considero lo levanto y me parece digno mucha juventud que ha salido a manifestarse contra este gobierno de hambre y represión John Eswala muchas gracias por esta comunicación muchas gracias a usted